¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cariño! Somos hijos de la rosa de los vientos 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 Una más, una más despacito Una más despacito Las manos para arriba de mi cabrón Como dice con las manos para arriba y arriba y arriba ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! Somos hijos de la rosa de los vientos 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 Somos hijos de la rosa de los vientos